El presidente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, su excelencia Ibiangemán Basrogo, se ha reunido con los presidentes de los partidos políticos de la oposición para tratar asuntos concernientes a la coalición electoral. En Guinea Ecuatorial hay una coalición electoral con el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Entonces está comenzando el año y ellos han producido un encuentro para abordar temas concretamente de esta coalición electoral. Las noticias que les acabamos de avanzar y otras correspondientes a la jornada de hoy. Buenas noches, Consuelo. Buenas noches, Ibi. Durante el telediario de hoy también les informaremos de la subida de precios en los productos de primera necesidad. Así es, lo vemos durante el desarrollo. Y de esta manera comenzamos el informativo de este lunes. Iniciamos este telediario con el presidente del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, su excelencia Ibiangemán Basrogo, que se ha reunido este lunes en el Palacio del Pueblo de Malabo con todos los líderes de los partidos políticos de la oposición con el fin de tratar asuntos concernientes a la coalición electoral y los proyectos del Pacto Nacional vinculante. Teniendo en cuenta que nos encontramos en un nuevo año, es decir, el año 2024, el jefe de Estado y de Gobierno, su excelencia Ibiangemán Basrogo, ha mantenido este lunes 8 de enero su primera sección de trabajo con los líderes y representantes de las distintas formaciones políticas de la oposición, reconocidas oficialmente en la República de Guinea Ecuatorial. A la cita desarrollada en el Palacio del Pueblo de Malabo han asistido Jerónimo Ososekoro, secretario general del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, el PDG, y el ministro del Interior y Corporaciones Locales, Faustino Undón Esonellán. Los representantes de los partidos Convención Liberal Democrática, Partido Socialista de Guinea Ecuatorial, Alianza Democrática Progresista, Partido Coalición Social Demócrata, Unión Democrática Social, Unión Popular, Partido Liberal, Partido Social Demócrata, Unión Democrática Nacional y Convergencia Social Democrática y Popular, entre otros partidos coaligados al PDG en las pasadas elecciones presidenciales llevadas a cabo por todo el territorio nacional, se han sentado junto a la máxima autoridad del país con el objetivo de tratar varios temas de interés común, dando especial énfasis a los acuerdos pactados entre los partidos de la oposición democrática coaligados con el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, cuyos acuerdos han supuesto también uno de los temas claves a tratar en este encuentro. Ustedes saben, en Guinea Ecuatorial hay una coalición electoral con el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, entonces está comenzando el año y ellos han producido un encuentro para abordar temas concretamente de esta coalición electoral. En síntesis eso es lo que han sido los temas que han abordado, para repasar y ver el cumplimiento de los proyectos, el cumplimiento de lo pactado en aquel pacto nacional, más que sobre todo en lo que concierne a los acuerdos pactados en la coalición electoral en las pasadas elecciones. Lo acabamos de anunciar, tras varios días de interrogatorio, este lunes la novia de Tomás Esono, presunto asesino del empresario José Lima Gonzalo, ha confesado su participación en el crimen. Así es, ha sido este lunes ante el juez donde Emilian Cogonguba ha contado detalladamente cuál fue su papel en el asesinato. Escuchen sus declaraciones. Yo conocí a Lima en 2021 por una vecina. Empezamos de hablar por WhatsApp, nos veíamos. Ahora llegué a un largo tiempo al cual ya no nos veíamos. Hasta el día en que Tomás me llevó a pasear. Me dijo que vamos a dar una vuelta. Yo no sabía en qué sitio. Salimos de casa, fuimos andando hasta Malabo 2. Entramos en las viviendas y llegamos hasta en el bloque en donde se encontraba la casa de Lima. Es cuando encontramos su coche ahí, aparcado. Él me preguntó que no ahí está el coche de tu amigo. Lo reconoció por la matrícula y además por la foto que vi en mi móvil. Me dijo que si quiero ir, le puedo saludar. Deje que vale. Subí sola. Al tocar la puerta escuché voces de mujeres dentro. Que había alguien dentro. Yo bajé al cuarto piso. Después veo como el ascensor estuvo subiendo otra vez al quinto piso. Cuando asomo quién es, he visto que es Tomás. Es cuando le pregunté ¿qué haces? Él me grita a mí diciendo que ¿por qué tardo? Es cuando le dije que él tiene visita ahí. No puedo entrar. A la vez quedamos esperando al cuarto piso. Es cuando las dos chicas salieron. Eran dos jovencitas, una rellenita y una delgadita. salieron. Bajaron. La rellenita volvió a subir porque se olvidó el móvil. Cuando la rellenita se fue, es cuando yo subí. Es cuando toqué porque la puerta estaba media abierta. Toqué antes de entrar. Me dijo que adelante. A la vez metí la cabeza. Se sorprendió. Me dijo, oh chica. Es colegio que estuve pasando por aquí. Quería venir a saludarte. Me dijo que puedes tomar asiento. Antes que me siente fue cuando Tomás entró con el cuchillo en la mano. Es cuando Tomás me dijo que yo buscase una cuerda para atarle. Lima me preguntó ¿qué es lo que pasa aquí? Porque yo tampoco, yo no sabía nada. Emilia Ancogo, que hasta ahora negaba haber participado en ningún momento en el asesinato, ha declarado ante el juez este lunes que estuvo presente en todo el proceso del crimen y que incluso fue ella quien tuvo los supuestos sueños donde le pedían que liberara al finado. y posteriormente se lo contó a su pareja y este a su vez interpretó que había que quitarle la vida a José Lima Gonzalo para liberarle, haciendo referencia del relato de Abraham en la Biblia cuando estuvo a punto de asesinar a su hijo. Según su declaración, Ancogo acompañó a Esono hasta la casa del finado y dejó la puerta entreabierta. En el momento del asesinato, Emilia cerró la puerta, elevó el volumen de la televisión para evitar que el ruido llegue hasta los vecinos y posteriormente quemó la ropa manchada de sangre, la que su novio llevó el día del asesinato. Lima me preguntó qué pasa aquí. Lima intentó gritar. Es cuando Tomás cogió el bastón, se lo golpeó en la mano. ¿Le golpeó a Lima el bastón en la mano? Sí, le golpeó el bastón en la mano. Es cuando él se cayó. Es cuando yo me fui de una vez a la cocina, ya que él me mandó que busque algo para atarle. Yo vi, pero no cogí nada. Hice como la que no vio. Le dije que no he visto. A la vez, cuando quiso intentar inyectarle el cuchillo, yo empujé a Tomás. Tomás me bofeteó. Y a la vez yo me quedó asustada. Es cuando me dice que no. Si es que yo sigo haciendo tonterías aquí, él me va a ultimar haciendo algo. Vale. Hasta que le cortó el cuello. Yo me fui otra vez a la cocina. En plan, le clavó el cuchillo aquí en medio. Todo eso yo estando delante de él. O sea, tuve como temblores. A la vez me fui derechito a la cocina. Cuando salía, encontré que ya le puso el cuchillo en la boca y con el cojín encima de la cabeza. Yo lo único que hice mientras tanto, que él estuvo, o sea, aguantándole el cuello. Él me dijo que yo cierre la puerta y que eleve el volumen de la tele. Sin embargo, una vecina del bloque los vio salir y los describe tal cual iban vestidos. La confesión de Emilian Cogo le pone nuevamente en el foco de este caso, que continúa en instrucción y podría cambiar el curso de la investigación. El juez podría decidir acusar a ambos sospechosos de asesinato en lugar de solo a Tomás Esono. En caso de ser condenados, tanto Esono como Emilia podrían enfrentarse a penas de prisión permanente. Por lo tanto, Tomás Esono ya fue trasladado a la cárcel pública de Ovazem hasta que se cierre la investigación. Cambiamos de tema. Han pasado varios días y se sigue registrando largas colas de vehículos en los surtidores de Malabo. La falta de combustible lleva afectando casi una semana a la capital y, hasta el momento, ni el Ministerio de Minas ni las empresas distribuidoras de combustible se han pronunciado al respecto. La falta de combustible vuelve a ser noticia en Malabo. La imagen que se observa en las distintas gasolineras es de vehículos haciendo colas casi interminables, esperando a que haya una oportunidad para poder repostar. Desde el pasado sábado se vive esta situación, lo que provoca que en la capital se registre a su vez poca circulación de vehículos. Una de las situaciones de las que se han percatado nuestras cámaras durante el recorrido es que en algunas gasolineras hay combustible en cantidades muy pequeñas que solo alcanza para llenar unas cuantas bombonas. Este hecho podría complicarse en unos días si no se encuentra una solución, ya que mañana comienzan oficialmente las clases del segundo trimestre y muchos de los ciudadanos hacen uso de este servicio. Estas han sido algunas de las palabras de varios ciudadanos. Las clases han comenzado y es muy difícil para llevar a los niños al cole y todo esto nos va a hacer un poco mal. La situación está fatal. El caso está en que cuando vienes a repostar paras tanto tiempo en la fila, luego cuando llegas te toca y ya no queda. ¿Cómo le afecta? Es una situación que afecta a todos a priori muy mal. ¿Entiendes? Porque tener dinero y no disponer de este fluido es que esto no viene nada bien para ningún ciudadano. Fuera de las cámaras, algunos conductores que realizan el servicio de transporte público han manifestado que esta situación es lamentable para ellos, al ser un servicio con el que llevan el pan a sus hogares, por lo que esperan que haya un remedio inmediato y esta situación no se prolongue. La sumida de precios en los productos básicos durante el mes de enero está causando estragos en la población. Los comerciantes aseguran que todo parte de los mayoristas. Enero vuelve con los aumentos de precios como en los años anteriores. En cuanto a los alimentos, nuestras cámaras han captado productos como el aceite de cocina, la mantequilla, el colacao, entre otros productos alimenticios. A esta subida también se han sumado los huevos, que siguen en aumento de los 3.500 que costaba la bandeja hace poco a los 4.000 francos que cuesta ahora. A sabiendas que ya comenzó el segundo trimestre escolar, muchos ciudadanos, padres y tutores se ven abrumados con estos aumentos de precios. Algunos ciudadanos han comentado a micrófono cerrado que los proveedores son los culpables y que están deseando que acabe pronto el mes de enero para así acabar con esta situación. La última vez que se vivió la subida de los precios de este modo fue durante la pandemia de COVID-19, pero tras ponerla a fin, los comerciantes parecen tener la estrategia de aumentar los precios a sus productos comestibles. Este lunes, los miembros de la Fundación Constancia Mánguez, lo como en la región continental, ha tenido su primera reunión de coordinación del 2024 y evaluación del año 2023. Este encuentro evaluativo ha sido presidido por el patrono Gonzalo Sonalo, asistido por la consejera de esta institución humanitaria, Maricarmen Cham, y han asistido todos los coordinadores zonales de la Fundación en las provincias de Buelenzás, Litoral, Centro Sur, Quintem y Jiblo. Tras una proyección del resumen de actividad anual de la Fundación en el continente en los ámbitos de asistencia social, sector educativo y sector salud, el plano ha pasado a revisar la gestión de la coordinación de asistencia social de la Iglesia presbiteriana. Tienen que informarnos por qué no venían, si van a mejorar ahora la gestión, porque el tema aquí es, cada fin de mes, antes de que se nos dé lo que necesitamos para seguir trabajando, hay que justificar algún papel de cómo se ha hecho el gasto. Y cuando no se puede justificar o lo que se trae para justificar no convence, nosotros preferimos quedarnos con el dinero. También otros temas de análisis en el programa de la reunión han sido determinar la fecha probable del lanzamiento del proyecto Asuntos Sociales Fundación Constancia Mangerzokom, propuesta del programa de la celebración del cuarto aniversario de la Fundación, la organización de la tercera edición del concurso Cerebro Estrella de la Fundación y la tercera edición del trofeo de fútbol escolar. Igualmente se ha tratado sobre la publicación de las bases de la segunda edición del concurso literario Aegle Fundación Constancia Mangerzokom. Los cristianos ortodoxos de todo el mundo y los de Guinea Ecuatorial en particular han celebrado este fin de semana la Nochebuena y la Navidad, según viene recogido en el calendario juliano. Algunos credos celebran su Navidad cuando los festejos de muchos llegan a su fin. Se trata del caso de algunos ortodoxos que siguen el antiguo calendario juliano, que se ejecuta 13 días más tarde que el calendario gregoriano, utilizado por las iglesias católicas y protestantes. Los fieles ortodoxos de Guinea Ecuatorial en este caso, con sede en la parroquia de Revola, se dieron cita este día 6 para celebrar primero la Nochebuena y Víspera del Nacimiento del Niño Jesús y posteriormente el día 7 celebraban otro culto por el nacimiento. Durante estas homilías la palabra se centró en la necesidad de un cambio de mentalidad de los hombres y la adopción de un espíritu de solidaridad entre los creyentes, haciéndoles ver que para que Cristo nazca en un corazón, estos han de ser limpios y mantener una conducta ejemplar en la sociedad. Para mí como creyente el nacimiento del Niño Jesús es una oportunidad que se da a cualquier cristiano para renacer de las cenizas. Si estabas perdido, si estabas buscando el rumbo, hoy es el momento para encontrar ese camino, porque el Niño Jesús, el nacimiento del Niño Jesús, es recordarnos que nunca, nunca se cesa la esperanza, la esperanza siempre debe estar ahí y eso es lo que nos recuerda la Navidad. Antonio Andón, vicario de la parroquia, ha reiterado la necesidad de que los fieles ortodoxos se mantengan firmes en la fe, además de explicar el tema de la diferencia de fechas con la católica romana. La homilía de esta mañana consistía en hacer realidad lo que es la manifestación del nacimiento de Cristo, quien ha venido a la tierra como para que la palabra sea llegada a todas las naciones. El comportamiento que se debe llevar en la sociedad, la corrección del modelo de vida, cómo debemos andar, el respeto mutuo, pues la cosa se centraba en eso. Nuestros hermanos romanos celebran el 24 y 25, no significa que haya sido una fiesta fija, fija, que viene del cielo, es la fecha que ellos han elegido para establecer esta fiesta. Así mismo nosotros hemos creído también oportuno establecer nuestra fiesta, la misma el día 6 y 7 de enero. Seguimos con más. El Obispo de la Vieja Iglesia Católica y Apostólica Nacional de Guinea Ecuatorial, el Monseñor Juan Mangunzo, ofició este fin de semana una misa de acción de gracias y petición de dones. Durante esta Eucaristía se ha ordenado a dos nuevos diáconos. Este pasado domingo el Obispo de la Vieja Iglesia Católica y Apostólica, el Monseñor Juan Mangunzo, ha presidido una misa de acción de gracias y petición de dones por el día del bautismo del Señor Jesucristo. Durante la humilidad el Obispo ha recordado a la feligresía que durante el bautismo el Señor Jesucristo fue proclamado como el hijo predilecto y amado de su padre. Celebramos la solemnidad de la epifanía de nuestro Señor Jesucristo. Hoy la gloria del Señor amanecerá sobre todos nosotros, no más a aquellos que creen en Dios. Esta luz brillará en tu ser familiar, esta luz brillará en tu puesto de trabajo, esta luz brillará en tu madre iglesia, esta luz brillará en tu corazón. En esta celebración eucarística el Monseñor Juan Mangue ha procedido a la ordenación de dos nuevos diáconos. Se trata de los reverendos Ángel Nutum Asiega y Gabriel Ingemayekava, así como otros nuevos lectores y acólitos todos pertenecientes a la Vieja Iglesia Católica y Apostólica Nacional de Guinea Ecuatorial. Y comporta que de tal manera que le restan servir a la mesa del Señor y de la Iglesia. Nuevos lectores y acólitos, demos un fuerte aplauso. Ante la presencia de los miembros de la comunidad religiosa, los dos nuevos diáconos han sido investidos con las vestimentas y responsabilidades propias de sus nuevas ordenaciones al servicio de la Iglesia. Según el Obispo, con esas nuevas responsabilidades, la Vieja Iglesia Católica fortalece su presencia y compromiso con la comunidad, promoviendo el servicio y la entrega a los más necesitados. Además, el máximo responsable de la Vieja Iglesia Católica también ha matizado que con la inserción de esas nuevas responsabilidades al servicio de su Iglesia, se suman a la labor pastoral y social en beneficio de la comunidad cristiana con el objetivo de conseguir la unidad de todos los seguidores del Señor Jesucristo. Después de 29 años como apóstol mayor de la Iglesia Nueva Apostólica de Guinea Ecuatorial, este domingo se ha anunciado la jubilación espiritual de Gonzalo Esonualo. Pues el servicio divino de este pasado domingo en la Iglesia Nueva Apostólica de Bata ha marcado la despedida a la jubilación que realiza el apóstol Gonzalo Esonualo en todo el territorio nacional, antes de su eterna puesta en descanso como apóstol y dirigente de esta confesión religiosa en Guinea Ecuatorial. Entonces, el apóstol Gonzalo Esonalo en el año 1988 a 1995 se integra en la Iglesia Nueva Apostólica como siervo sacerdotal durante siete años y desde 1995 a 2024 ha dirigido esta confesión religiosa como apóstol durante 29 años, lo que arroja una totalidad de 36 años de servicio en esta Iglesia. ¡Gloria, gloria al Señor, que suena alegre! Destacando que durante este servicio divino de la merecida jubilación del apóstol Gonzalo Esonalo, de 67 años de edad, le han acompañado el evangelista Benjamín Obian, el presbítero José Marieson, además del anciano distrital Ramón Enguba. En esa misma línea le han asistido los siervos de los distritos de Bata, Bini, Cogo, familiares, amigos y demás conocidos, quienes le han deseado al apóstol Esonalo días contemplativos de jubilación y cada día de nuevo lo necesario en alma, espíritu y cuerpo. La Sala de Conferencias y Congresos Internacionales de Engoló ha acogido este fin de semana un concierto benéfico organizado por la Iglesia Reformada Presbiteriana de Guinea Ecuatorial. Pues ha sido un evento especial que tenía lugar en la Sala Grande del Palacio de Congresos y Conferencias Internacionales de Engoló, el cual ha reunido a varios coros de diferentes iglesias de esta localidad y ha contado con algunos que otros invitados especiales, como es el caso de Apóstol Mayor, de la Iglesia Nueva Apostólica, el reverendo Gonzalo Esonalo, además del teniente alcalde Javier Juan Pilar Mbe, quien representaba al alcalde titular. Y todo comenzaba en este sentido con una oración a Dios para que el concierto sea desarrollado en un ambiente espiritual por parte del invitado especial Gonzalo Esono. Y que la alegría que ellos ahora reservan para nuestros corazones, la misma alegría vuelva a cada corazón propio. Regálanos tu protección aquí para que podamos guardar quietud y tranquilidad. Entonces ha sido el coro quisito de la Iglesia Catedral el que abría el escenario musical con dos de sus mejores canciones, las que enmarcaban como la apertura oficial de este evento musical gospel. Seguidamente subía al escenario otro grupo y se trataba del conjunto Bethel de Alep. El grupo del coro Bata Rafael Mayer de la Iglesia Central se juntaban por su parte con su saber hacer musical, además del coro Le Visio, que también ha sido invitado en este evento cristiano. Allí estaban los dirigentes de la Iglesia, que también sumaban para amenizar el acto. Entonces y como no podía ser de otra manera, los coros Los Ángeles de los Dolores y el grupo Nueva Jerusalén concluían este concierto musical gospel, que fue amortizado con la correspondiente entrega de premios a todos los coros participantes, por donde según los organizadores al frente de Regina Evita decían que esta vez han creído a bien dar premios a todos los coros que han participado en esta ceremonia cristiana. Cambiamos de tema y como avanzábamos en portada, tras las celebraciones de la Navidad y el Año Nuevo, varios ciudadanos han regresado a sus destinos para retomar sus labores habituales. Este lunes, las estaciones de vehículos al Servicio de Transporte Terrestre Nacional de la Ciudad de Bata han mostrado un ambiente de retorno de varios ciudadanos y estudiantes, quienes después de pasar las vacaciones en varios puntos del interior del país, están retornando a sus diferentes ciudades para continuar con sus tareas cotidianas. Los conductores y propietarios de las compañías de transporte terrestre, fuera de nuestras cámaras han afirmado que durante el fin de semana han reportado un aumento en la demanda de boletos y asientos. La actividad de retorno de la ciudadanía a sus destinos en estos momentos han incrementado la actividad en las estaciones de transporte, lo que indica el fin de las celebraciones festivas y marca el inicio de la vuelta a la rutina cotidiana para muchos. A medida que la actividad en las estaciones de transporte se lleva a cabo, se espera que el flujo de los pasajeros continúe en los próximos días a medida que más personas regresan a sus lugares de residencia después de disfrutar algo más de 14 días de vacaciones. Después de las vacaciones llega la vuelta al cole. Este 8 de enero algunos colegios han comenzado con las clases, aunque la mayor parte lo hará este 9 de enero. Se acabó el descanso y toca volver a la escuela. Solo faltan horas para que las puertas de los colegios abran sus puertas y el lugar recobre su ambiente habitual. Las vacaciones de Navidad y Año Nuevo siempre duran dos semanas, lo que significa que a partir de este martes 9 de enero todos los niños vuelen a sus respectivos colegios para continuar con la actividad escolar del año académico 2023-2024. En este año 2024, la fecha del comienzo del segundo periodo escolar va a ser diferente en comparación a otros años, ya que según lo que se viene registrando, la actividad escolar del segundo trimestre de cada año siempre ha iniciado el 8 de enero, aunque hay algunos centros que a veces inician sus clases antes o después de esta fecha. Los residentes de la comunidad de vecinos de Asonga, pueblo de Bata, han presenciado este fin de semana la llegada de los tres reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar a bordo de una barca para hacer entrega de varios regalos a los niños de esta zona. Los vecinos quisieron inmortalizar este momento en el que los reyes de oriente llegaban en barca a Asonga, quienes venían a hacer regalos a los niños. Con el tiempo, en países de tradición católica, como el nuestro, se adoptó la costumbre de celebrar al mismo tiempo el Día de la Epifanía y la festividad de los reyes magos, y eso es lo que se hizo durante este pasado sábado. Estos reyes trajeron regalos a los más pequeños, sobre todo a todos los que se habían portado bien a lo largo del año, como dijeron. Esta visita anual de los reyes no se la perdieron ni el alcalde de la zona, ni el cura de la parroquia de la comunidad de vecinos. Te pedimos, Señor, que sigan venciendo a este pueblo y a esos niños que tanto te aman, porque eres reina por los siglos de los siglos. Evangelización y promoción humana se tuvo que abrir camino entre los niños para grabar estas imágenes, pues estaban ansiosos por recibir sus regalos, aunque pasaron ordenadamente a coger el fruto de su buen comportamiento. En la misma fecha, el próximo año, los reyes han prometido volver por los buenos niños, quienes acompañados de una multitud fueron a despedir a los reyes magos al igual que los recibieron y no dejaron de inmortalizar el momento. Ellos encantados se subieron a la barca y adiós hasta la próxima vista. Los niños ya tienen los juguetes con los que disfrutar a lo largo del año. Hasta aquí este tiempo de noticias. Nos despedimos de ustedes agradeciéndoles su atención. Esto es por hoy. Volvemos mañana con más noticias. Que pasen una linda noche.